Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Leonardo y el día de hoy estoy muy contento de compartir con ustedes el paso a paso para realizar este hermoso suetercito en la técnica de dos agujas. Vamos a emplear una vez más un canesú diferente para la técnica top down y vamos a trabajar con agujas circulares y también en circular. El canesú miren se empieza de esta parte de arriba y tiene una botonadura que va a ir en esta parte. Y en este video te voy a enseñar cómo hacer todo el cuerpo y el canesú y en el video número 2 vamos a continuar con las mangas. Si tú necesitas adaptar este proyecto para un recién nacido, para un bebé, para un año, dos, tres, cinco años, un niño, un adolescente o un adulto, es importante que hagas tu muestra de tensión y que apliques esa muestra de tensión para saber qué talla necesitas y cuántos puntos tienes que montar. Para eso te voy a dejar el curso para aprender la técnica top down donde yo te explico qué pasos debes de seguir para lograr adaptar cualquier proyecto en cualquier talla. ¿De acuerdo? Aquí en la descripción del video te la dejo así que no olvides visitarla. Mis redes sociales Instagram Leonardo Castillo guión bajo Needs. En TikTok me encuentras como Tejiendo con guión bajo Leonardo. Y en todas las demás redes sociales que es Facebook Tejiendo con Leonardo en los grupos de tejido y en la página también. Para esto vamos a ocupar un aproximado de 250 gramos para una talla de tres años y vamos a necesitar agujas de 4.0 milímetros y 4.5. Marcadores y argollas para marcar nuestro tejido también. Así que comenzamos. Pues bien, miren, para comenzar con este proyecto que es un suetercito para una talla de tres años aproximadamente, calculando mi tensión y el grosor de mi lana y mis agujas que son 4.0, voy a montar 70 puntos en montaje doble, como el que les enseñé cuando hicimos los calcetines a dos agujas. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, debemos tener una hebra que es una hebra que sale del ovillo y la hebra principal que va hacia el ovillo. Entonces voy a poner de esta manera la lana y la hebra que es la hebra corta la paso para adelante y la hebra que es la hebra que va hacia el ovillo la paso para atrás. Y tomo de esta manera esta lana y empiezo a montar. Recuerden, aquí se monta de la siguiente manera. El dedo índice monta o enmalla la aguja de abajo y el dedo pulgar la de arriba. El dedo índice la de abajo y el dedo pulgar la de arriba. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren ver más a detalle este montaje, busquen montaje doble para calcetines tejiendo con Leonardo y allí lo encuentran. Vamos a hacer un cuellito indeformable como el que ya también les he compartido. Es de un falso tubular y bueno, que resulta súper prolijito para nuestros proyectos. Así que yo lo quiero aplicar en este suetercito. Bueno, voy a montar 70 puntos, o sea 35 en esta aguja y 35 en la aguja de abajo. Una vez que tengamos los 35 puntos montados arriba y abajo, hay que rectificar para que todo sea correcto. ¿De acuerdo? Porque a veces nos falta uno abajo o arriba. Bueno, yo ya tengo 35 arriba, 35 abajo. Voy a sacar esta aguja hacia adelante para que se queden estos puntos en espera durante el tejido. ¿De acuerdo? Se queden en el cable. Y ahora estos puntos de acá los voy a empezar a tejer al derecho. Entonces tejo todos los puntos al derecho. Pero para que no se me deforme, los voy a temar de aquí, de este lado. Así. Y de esta manera, amigos, voy a empezar a trabajar por un aproximado de 8 hileras, tejiendo en punto liso. En punto jersey. Ya les digo, ahí como cuando les explico en ese video del cuellito indeformable de falso tubular, yo les explico que depende la talla, son la cantidad de vueltas que ustedes pueden hacer. Eso ya básicamente depende de la talla y del gusto. Que tan ancho lo quieren o que tan delgadito lo quieren. ¿Sale? Entonces, bueno, pues voy a tejer 8 hileras de punto liso. Una vez ya que ustedes terminen sus 8 hileras o la cantidad de hileras que hayan decidido hacer, se va a ver así el tejido. Estos puntos que yo tenía en el cable ya los he pasado a la punta de la aguja. Con ayuda de una tercera aguja del mismo calibre que estoy utilizando según mi lana y según mi muestra de tensión, que en este caso yo les digo, empecé con 4.0, voy a empezar a hacer lo siguiente. Doblo el tejido de esta manera y salvo la hebra acá. Y entonces voy a empezar a tejer un punto al derecho, un punto al revés. Aquí el primer punto, pues recuerden, lo paso sin tejer. Y este lo voy a pasar sin tejer del derecho, por suponer. Entonces tomo un punto de la hilera o de la aguja de abajo y lo tejo al revés. ¿De acuerdo? Y el de la hilera de arriba o el de la aguja de arriba, que es la que yo veo aquí al principio, es al derecho. Uno de abajo del revés, pero lo tomo de aquí atrás para que no se me deforme. Y este al derecho. Y así de la aguja de abajo se teje al revés y el de la aguja de arriba se teje al derecho. Un punto al revés de abajo, un punto al derecho en la aguja de arriba. ¿De acuerdo? Así nos vamos hasta tener tejidos ahora sí los 70 puntos. De esta manera yo lo debo incluir los puntos de arriba abajo, los alterno y paso a tener 35. Ahora sí tener 70 en una sola aguja. Bien, una vez que ya tenga todos los puntos tejidos en la aguja, ahora los voy a empezar a tejer en punto de musgo. ¿De acuerdo? Procuren pasar, cuando hagan el punto musgo, pasar la lana por un costado para que se forme un bordecito, un bodoquito. Y se vea bonito la terminación. Y entonces ahora empiezo a tejer todos los puntos. Ahora sí que deben de ser 70 al derecho. Por un espacio, en este caso que yo voy a hacer esta talla 3 años, unas 5 hileras aproximadamente o 7. Ahorita voy a checar. Y bueno, ¿esto para qué lo hago? Pues porque esto forma parte de la pectina del cuello. ¿Sale? Esto solamente es para que no se vea deforme y se vea súper prolijito. Es un pequeño detallito que sí forma parte del cuello, pero todavía falta un poquito más de altura para que quede más bonito todavía. Y a esa altura se la voy a dar con las vueltas de punto musgo, que son todas las hileras al derecho. Entonces termino esas hileras y vuelvo con ustedes. Miren, ya he terminado yo mis 5 hileras. Ahora voy a cambiar aguja de 4.5 porque mi lana todavía lo soporta. Y bueno, pues ahora voy a empezar a trabajar de la siguiente manera. Aquí amigos, como la botonadura va por un costado. Entonces vamos a empezar por una manga. Vamos a empezar por una manga y vamos a terminar en un delantero. ¿De acuerdo? Entonces, para que no se me pierdan. Vamos a empezar con una manga. Nos vamos por la parte de la espalda, la segunda manga y terminamos en un delantero completo. Ahora vamos a empezar así. Vamos a hacer el primer punto sin tejer y después de ese 5 puntos al derecho. 2, 4, 5. En total serían 6 puntos al derecho. ¿De acuerdo? En seguida amigos, vamos a hacer un aumento de punto agregado oculto que sería así o podemos hacer una lazada. ¿De acuerdo? De esta manera. Puede ser aumento de punto agregado o bien una lazada. Si es para caballero, yo les recomiendo el aumento de punto agregado o tomarlo el aumento de la vuelta anterior que sería así. ¿De acuerdo? Así, miren. Tomas aquí y tejes al derecho. Y si es para niño o niña, para niña, perdón, este, utilizamos una lazadita para que se vea caladito. Yo en este caso, pues va a ser para varoncito, así que voy a tejer un punto, un aumento de punto bajo. Entonces, hice 6 derechos, un aumento de punto bajo. Ahora empiezo con la primer manga, que serían 8 derechos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos al derecho. Nuevamente, un aumento de punto bajo, un punto al derecho y un aumento de punto bajo. Y aquí donde yo hice mis aumentos de punto bajo, pongo un marcador, porque hice aumento, derecho, aumento. Entonces, en el derecho pongo un marcador para que yo identifique sobre qué columna voy a ir haciendo el aumento. ¿De acuerdo? Ahora vamos por la parte de la espalda y voy a tejer 23 puntos al derecho. Entonces, tejo 1, 2, 3, hasta tener 23. Tengo 23 puntos tejidos. En el siguiente punto que todavía no tejo, pongo el marcador, porque antes y después de ese punto, voy a hacer un aumento. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy haciendo aumento de punto bajo. Entonces, lo tomo, lo tejo al derecho, tejo el punto que ya tengo marcado, y nuevamente tejo un aumento de punto bajo al derecho. ¿De acuerdo? Y ahora vamos por la otra manga, que serían 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este siguiente punto, pongo un marcador nuevamente, porque antes y después del marcador, tengo que hacer un aumento. En este caso es de punto bajo, hago un aumento al derecho, hago mi punto al derecho, y nuevamente tomo un aumento de punto bajo al derecho. ¿De acuerdo? Y concluyo en la otra manga, que serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, no es la manga, es el delantero. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ese es el delantero, ¿de acuerdo? No es la manga, es el delantero. Entonces, yo aquí tengo el delantero, y entonces, ahora, voy a hacer acá, me sobran 2, 4, 6, que son la letilla sobre la cual les van a ir los botones o los ojales, según sea el caso. Entonces, aquí voy a hacer un aumento de punto agregado, y concluyo con mis 6 puntos al derecho. Los primeros 6 y los últimos 6 puntos, amigos, siempre se van a tejer al derecho por todas las vueltas, porque son de punto musgo. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Recuerden, 2, 4, 6, los primeros 6 y los últimos 6 puntos de este lado, siempre van a ir al derecho, y aquí todos los demás que están entre esos 6 principales y finales, van al revés. Para que de esta manera, tejamos punto jersey. Entonces, yo voy a continuar tejiendo al revés, y concluyo con 6 derechos. Los ojales, amigos, recuerden que ya les he enseñado, hay un video exclusivo para hacer ojales, ahí los pueden hacer ustedes. A mí, sinceramente, no me gusta ponerle botones a las prendas, y como las hago de muestra, sinceramente, pues, no las, no se los pongo porque no son necesarios, pero si ustedes quieren ponerles ojales, pues, vean ese video para que sepan cómo hacer unos ojales prolijitos, y que, bueno, queden bonitos. Pero aquí sí o sí, necesitan ojales porque, pues, y ojales y botones porque, pues, si no, esta prenda no se va a poder añadir. Ahora bien, miren, aquí, como les mencionaba hace un rato, vamos a terminar con nuestros 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Y ya, amigos, ahora sí, por las vueltas del derecho, vamos a trabajar de la siguiente manera. Como nosotros hicimos en la primera igualdad de distribución, nuestros 6 primeros puntos al derecho, 2, 4, 5, 6, tejemos y enseguida de estos 2, 4, 5, 6, enseguida de esta letilla, recuerden que tenemos que hacer un aumento de punto bajo, de punto allegado, como ustedes lo quieran hacer. Bueno, el punto de abajo y el punto allegado son ocultos, o sea, no se ve en qué momento hiciste el aumento. Pero si lo están haciendo con lazada, pues, es más visible. Y, bueno, y recordemos que aquí donde están los marcadores nos sirven para saber que antes del marcador, antes del punto del marcador, tengo que hacer un aumento, y después dejo el punto del marcador y hago un aumento también. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve este marcador, para ir señalando en qué espacios voy a ir haciendo los aumentos. Y así vamos a ir trabajando. Entonces recuerden, antes y después del marcador se hace un aumento por toda la cantidad de marcadores. Y en esta parte, antes de finalizar con la letilla, tengo que hacer un aumento también y finalizo con la letilla de 6 puntos. ¿De acuerdo? Así, amigos, vamos a ir trabajando hasta tener la talla que nosotros necesitemos. Recordamos que la talla no define esto, la talla, los puntos que yo monte. Lo que va a definir la talla que yo haga es la cantidad de aumentos que haga en el ranglan. Hasta que yo llegue 4 dedos debajo de la axila, si es para una persona adulta, y si es para un niño, con nuestros dedos de nuestra mano, serían 2 o 3 dedos a lo máximo debajo de la axila del pequeñito. ¿Sale? Entonces, nos vemos hasta ese momento. Voy a ir aumentando así hasta tener la cantidad de vueltas y aumentos necesarios para mi talla. Pues bien, amigos, miren, yo aquí ya he trabajado por un espacio de 15 a 16 centímetros. Mi manga, miren, 16. Tomando en cuenta desde el borde, desde esta parte, son 16 centímetros aproximadamente para la talla que yo necesito, que son 3 años. Nuestro canesú lo estamos viendo de esta manera. Ya se dieron cuenta que esta es una manga, esta es la otra manga, la espalda y el delantero. Entonces, vamos a poner la posición de los botones. Recordando que del lado derecho van los botones para el caballero y del lado izquierdo van los botones para la daba. ¿Sale? Bueno, eso se los dejo como tip para que lo vayan tomando en cuenta y según la prenda para quien se le estén realizando, pongan la botonadura. Bueno, ahora bien, una vez que yo ya tenga definidos de qué lado voy a poner los botones y tenga la talla necesaria, yo voy a tejer todos los puntos al derecho y me voy a detener en esta parte. Por este lado, antes de que yo empiece a tejer esta letilla, la última letilla, me detengo. Entonces, en este momento, tejo todos los puntos al derecho. Y ojo, bien importante, ya en esta parte, yo ya no voy a hacer ningún aumento porque solamente estoy cerrando el tejido. ¿Sale? Entonces, aquí ya no hago ningún aumento. Solamente tejo todos los puntos al derecho porque ya tengo la talla necesaria o la cantidad de aumentos necesarios. Listo, ya tengo aquí nuevamente empatadas las dos aletillas. Ya les decía, entonces es momento de definir sobre qué aletilla voy a poner los botones, si sobre el lado derecho o el lado izquierdo. Antes de continuar eso, amigos, voy a pasar todos estos puntos de la letilla a esta aguja sin tejer para poder sacar los de esta aguja en una aguja auxiliar. Listo, miren, aquí ya los tengo estos en una aguja auxiliar, los de este lado. Y estos que pasé sin tejer los regreso a su aguja original. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora, miren, ya tengo acá los seis puntos. Esto lo voy a hacer para que la aletilla se cierre sin costura y quede bonita. Entonces voy a ir tomando uno de arriba y uno de abajo y los voy a tejer juntos al derecho. Uno de arriba, uno de abajo y los tejo juntos al derecho. Uno de arriba y uno de abajo y los tejo juntos al derecho. ¿De acuerdo? Así, así me voy. Tejiendo uno de arriba y uno de abajo y estos se tejen juntos al derecho. Aquí están los dos puntos finales y los tengo que tejer juntos al derecho. Y listo. De esta manera ya dejo aquí en espera la esta aguja y ya está. Ahora bien, enseguida, amigos, nos vamos a encontrar con la primer manga. Entonces esta manga la tengo que meter en una aguja auxiliar o en una lana de descarte o en un gancho de seguridad. Entonces empiezo desde aquí y culmino en este rangla, en esta columnita que se la deben de tener marcada. ¿Sale? Entonces meto punto a punto hasta ese momento. Acuérdense aquí, este es el punto del rangla, este va adentro para formar parte de la manga. ¿Listo? Ya lo tengo aquí en espera, hago un nudito de seguridad para que no se me salgan estos puntos y hago la sisa de la parte de abajo. Este es un procedimiento, amigos, que yo creo que ya muchos se saben de memoria porque yo trabajo muchísimo la técnica top-down y bueno, pues ya les digo, el procedimiento siempre va a ser el mismo. Siempre, siempre. Pero bueno, para quienes sean nuevos en el canal se los vamos a ir repitiendo. Y aquí dejen esperar los puntos de la manga y ahora miren para poder unir en este caso el delantero con la parte de la espalda que es esta voy a hacer una sisa o sea una serie de aumentos para que yo pueda unir delantero con la espalda y este el cuerpo me quede bien y lo llegamos a hacer una sisa entonces para esto para este caso que es una talla de 3 años voy a agregar unos 5 puntos o 6 y para los adultos recuerden que yo agrego 8 o 7 aquí voy a agregar solamente 5 puntos para agregar los puntos es muy fácil como veníamos haciendo los aumentos agregados 1 2 3 4 y 5 puntos que yo quiero agregar bueno aumento 6 6 listo bueno y continúo trabajando nuevamente ahora si en derecho los puntos de esta manera estoy cerrando ya en circular mi tejido nuevamente ya he tejido ahora la parte de la espalda y aquí me topo con la segunda manga y entonces hago lo mismo meter todos los puntos de marcador a marcador o sea de este ranglan a este otro punto de ranglan en la lana de descarte o lana de espera para poderla separar del cuerpo y ya que los tenga todos de punto a punto bueno pues cierro para que no se me salgan los puntos y debajo hago la sisa aumentando 6 puntos son 3 4 5 y 6 listo de aquí básicamente ya es tejer todo en recto pero permítanme decirles cómo se tejen los puntos que yo aumente para que no se me deshagan y bueno pues aquí ya nos vamos a llevar aletilla de musgo amigos porque ya hemos terminado con nuestra aletilla de acuerdo ya no vamos a llevar aletilla de musgo ya todo el punto se va a convertir en punto liso que en este caso en circular son todos los puntos y todas las vueltas se tejen al derecho así hasta llegar a la parte de la cintura y o más abajo según lo prefieran listo miren aquí yo he tejido los puntos que tenía de la aletilla anteriormente ahora estos puntos los voy a tejer de aquí de aquí de aquí abajo y los voy a tejer con la punta de la aguja para que no se me abran mucho y entonces esta sisa no quede desprolija sino que quede bien prolijita de acuerdo aquí miren ahí está y acá jalo un poquito para que vaya tensionando el tejido y no me quede tan abierta la puntada listo ya lo ven bueno así es como vamos a tejer amigos y ahora sí de aquí nos vamos recto vuelta a vuelta hasta lograr la cantidad de centímetros que nosotros necesitamos para llegar a la parte de la cintura ahora bien amigos he trabajado 22 centímetros miren 22 centímetros he trabajado contando desde aquí donde empecé a aumentar los puntos para la sisa hasta la parte de la cintura son 22 centímetros y en este momento voy a cambiar de punto y procuren cambiar de punto en donde inicia la nueva hilera sale para que no haya hileras de más o inconclusas y bueno pues el punto que yo voy a utilizar pues es el punto elástico puede ser dos por dos que son dos revés dos puntos al derecho o puede ser el elástico uno por uno que sería un revés y un derecho en este caso yo voy a utilizar el elástico uno por uno en lo personal a mí me gusta más siento que las prendas quedan muchísimo más y su elástico queda muchísimo más bonito pero pues ya solamente es cuestión mía ahora bien aquí amigos yo estoy utilizando en la primera hilera la aguja de 4.5 milímetros que es la que utiliza para el cuerpo sin embargo voy a hacer como en el cuello y voy a bajar a la aguja 4.0 en la segunda hilera de acuerdo y bueno también hay que recordar amigos que aquí en circular a veces se nos llegan a empatar dos revés o dos derechos juntos y si eso llegase a pasar en el elástico pues entonces lo único que tenemos que hacer es hacer una disminución para que no tengamos empatados y el elástico uno uno sea alterno entonces ahorita yo checo si en caso mío me me sucede y les muestro y si no pues ya ustedes sabrán cómo hacerle para que no se les empaten los dos puntos ahí y también amigos les recuerdo que me pueden seguir en tiktok como tejiendo con guión bajo leonardo en instagram leonardo castillo guión bajo nits y en facebook en los grupos de tejido y las páginas tejiendo con leonardo bueno pues concluyo y vuelvo con ustedes bien miren estoy terminando y aquí no se me empata porque a veces me llegan a quedar dos revés juntos o dos derechos juntos entonces es ahí donde yo les decía que si eso les sucede hagan una disminución en mi caso todos los números son impares y no se me logra empatar el elástico de acuerdo entonces no voy a hacer nada pero si a ustedes les pasará pues ya les digo toman dos puntos juntos para lograr ese desempate y que no queden así bueno a partir de aquí voy a cambiar agujas de 4 milímetros miren venía usando 4.5 voy a cambiar a 4 milímetros y voy a trabajar puso un espacio de 5 centímetros aproximadamente o ya depende qué tan ancho tienen el elástico y concluimos bien aquí he trabajado nuevamente la cantidad de puntos y vueltas que yo necesitaba necesitaba un poquito más pero a mí ya se me está acabando la lana así que pues es momento de rematar los puntos para rematar los puntos amigos vamos a trabajar de la siguiente manera primer punto al derecho lo vuelvo a regresar a la aguja donde lo saqué y tomo tres puntos juntos listo y saco nuevamente tres puntos juntos y saco una vez más tres puntos juntos y saco de esta manera yo queda un poquito más reforzada la costura aquí nos alcanza a distinguir muy bien porque es blanco pero queda un poquito más más reforzada a ver si se ve de acuerdo entonces así nos vamos tomando tres puntos juntos ahora bien si tú quieres que esta trencita que se marca de este lado no se vea entonces te recomiendo rematar los puntos en un punto al derecho y un punto al revés pero de pronto a mí no me gusta tanto porque como que no queda prolijito y al paso del tiempo esta costura como que se abre y se hace como en holanes el elástico y no me gusta estéticamente no no es bonito entonces con este reforzamos la costura y bueno es un remate muchísimo más pero lijito y queda perfecto sale bueno pues así nos vamos rematando todos los puntos y pues bueno amigos miren hasta este momento nosotros hemos concluido de esta manera así es como vamos ya que está el ranglan aquí ustedes ya pueden ir poniendo los botones y así es como queda ya nuestro tejido cerrado y como notan no se estira y no se deforma por ende bueno pues nos vemos en la parte número 2 del video donde ya les estaré explicando cómo hacer la manga y cómo calcular los puntos para saber cuántas vueltas hacer y tener unas mangas perfectas de acuerdo así que pues esténse atentos a la parte 2 de este video y bueno pues nos vemos en el próximo video tutorial no olviden suscribirse compartir el video y dejarme sus comentarios y en la cajita de descripción les voy a dejar enlaces a las diferentes los diferentes videos que ya les había indicado así que nos vemos en el próximo video tutorial chau 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 Gracias.